Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Con la mejor jugada del partido. Es Rafa Gol con el mejor equipo deportivo. Es Rafa Gol, 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 Gol. Es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene. Es Rafa Gol, narrando la jugada. Es Rafa Gol con la mejor jugada del partido. Es Rafa Gol con el mejor equipo deportivo. Es Rafa Gol, 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 Gol. Es Rafa Gol. ¡Rafa Gol, 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 Gol! Hola, ¿qué tal amigo? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora. Cuando podemos compartir con todos ustedes el super debate. El programa diferente a todos en radio y televisión. En radio, este espacio lo presentamos de lunes a viernes, de 12 del día a 3 de la tarde, en el AM 910, La Voz del Río Grande, Medellín, y en 88.1 en el FM Canela Estéreo. Y también a través de la plataforma de Facebook Live, Rafa Gol al aire, de YouTube, Rafa Gol Linares, y en nuestra emisora online, www.rafagol.com. Así que hay cinco plataformas para que usted nos sintonice diariamente de lunes a viernes, de 12 del día a 3 de la tarde, y los domingos en vivo en directo. Aquí estamos con todos ustedes. Pues bien, hoy para presentar tenemos unas imágenes que nos conduelen mucho por lo que pasó en Estados Unidos, en Miami, porque hoy somos mañana, no sabemos. Por eso aquí siempre despedimos, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Y estoy seguro que mucha gente, después de que esté viendo estas imágenes, de luego va a recapitular y va a entender que la vida es una vela encendida, que no necesita grandes vientos para que sea apagada. Es, en un instante nuestra vida puede terminar. Hoy somos, mañana somos, así que no importa si tienes grandes fortunas, grandes estudios. Al contrario, finalmente cada uno de nosotros seremos llamados un día a la presencia de Dios. La vida es tan frágil que no sabemos qué va a pasar. Inclusive hoy otro edificio se desplomó y todavía no se conoce la cantidad de muertos que hay en el viejo continente. Entonces, por eso, este versículo del Salmo 4.8, En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Siempre ponga su vida en las manos de Dios. Esta gente de Miami se acostó y nunca se imaginaron lo que iba a acontecer y es que no volvieron a vivir. Entonces, encomendemos siempre todo. Cuando llegue la noche, acuéstese primero en paz con Dios porque no sabe si usted amanece o no vamos a amanecer, no sabe lo que va a pasar. Bueno, y tenemos luto también por la muerte de John Mario Ramírez, es jugador de millonarios. El técnico de Patriotas, curioso, este muchacho John Mario Ramírez, el gomelo, le decía yo en las transmisiones, el gomelo Ramírez, lamentablemente falleció por el COVID y era el técnico de Patriotas. Pero no alcanzó a dirigir, lo llamaron, pero era el sueño ser director técnico, consiguió dirigir al Patriotas, pero no arrancó el campeonato. Así que no pudo, no pudo dirigirlo, pase en la tumba de John Mario Ramírez. Y ahora sí, nos vamos con los premios para los que llamen esta noche, tengo premios. A ver, tengo unos premios muy interesantes para las personas que llamen, vea, empecemos por la pulsar, tenemos un kit de pulsar, que quiero que lo miren ahí. Tenemos un kit de pulsar que vamos a entregar esta noche entre las personas que nos llamen a nuestra línea 232-46-0401-8000-5151-5015. Y al final vamos a tener otro premio entre los que llamen, que tengan la moto, la pulsar, la boxer, un premio entregado por el grupo UMA. Entre los que tengan la moto y llamen y nos digan, vea, tengo una pulsar, tengo una, bueno, una platino. Dominar. Bueno. Discover. La Discover se puede ganar, tiene que llamar a inscribirse porque puede ganar. Ahí tenemos un kit de 220 mil pesos para esa persona. Además tengo el reloj de Imario. A ver, el reloj de la selección Colombia. ¡Colombia! Mi país, Colombia. Clasificamos. No sabemos si nos toca con Paraguay y el partido del sábado o con quién sería el otro. O con Uruguay. O con Uruguay. El que venga, hay que ganarle porque estos son mata-mata. No hay más, sino un partido y chao. Pero tengo este reloj de Imario, una precisión suiza hermoso. Véalo, 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 véalo. Puede ser suyo, tiene que llamar ya al 232-46-04 y al 01-8000-51515 se le puede ganar. Y tengo los balones de DirecTV. Vea, este kit hermoso de DirecTV, este es un parlante de DirecTV, un mini balón y tenemos un termo espectacular para que lleve usted todo. Así que le estoy dando todos esos premios de DirecTV y como si fuera poco también tengo para entregar esta sombrilla. A esta sombrilla sí me tiene descrestado. Me encanta esta sombrilla porque cuando uno sale, sale el carro solamente de llegar y tiene que hacer esto. Llegué y eso se abre de una. Es una súper sombrilla. Entonces, la voy a estar entregando. Llame. Tengo varios premios para entregar esta noche. ¡Llamen! 232-46-04-01-8000-51515 que son las líneas que tenemos habilitadas para que usted se comunique con nosotros. Bueno, y ahora sí, nos vamos al debate, a la polémica porque comenzamos el debate de la Copa América. Y el debate lo presentamos al nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad, excelencia, la vida es un lujo. Hotel Dan Carton es un hotel cinco estrellas. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Bueno, la Comebol Copa América ya está aquí. ¡Víve la toba! Y no te pierdas los 10 partidos en exclusiva. Solo por DirecTV Expo. Hoy hay un DirecTV para ti. Hay uno, llama, llama ya al numeral 332. Llama ya al número 332. Y ahora sí, nos vamos a la polémica, nos vamos al debate porque el debate está picante por lo que nos pasó esta semana. Esto no puede pasar inadvertido, esto no puede pasar desde luego de agache. Y es el partido que jugamos esta semana frente a la selección brasilera donde perdimos dos goles por uno. Pero empezamos ganando y hasta el minuto 77 íbamos ganando el partido 1-0 hasta que Néstor Pitana, el árbitro argentino, le hizo un pase gol a los brasileros para que nos clavaran y nos hicieron el gol. Y luego, claro, luego Colombia se desmoronó con ese gol porque se quedaron esperando que Pitana pitara porque el balón lo golpea burdamente y él trata como de pitar y se queda dubitativo y le hace el pase gol al brasileño que continúa con la pelota, tira al centro. Por arriba nos hacen en el gol. Nuestro arquero se tira tarde. Gol, ese ya es otro capítulo. Ese es gol de David Ospina, de él, que se tira tarde. Y bueno, ya todo es por el pánico, le echamos la culpa a la desconcentración. Pero lo de Néstor Pitana es una infamia, es una violación al reglamento. Claro que ahí mismo salió la Conmebol. Apenas acabó el partido, la Conmebol sacó el comunicado diciendo que el gol era legal y puso 58.324 razones para justificar la embarrada. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban, ellos no iban a clavar a su árbitro, ¿sí o no? Ellos no iban a clavar a su soldado que estaba muriendo en la guerra, lo iban a clavar ahí. No, 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 no. Ellos necesitaban salvar. ¿A quién? Al árbitro. Al árbitro. Necesitaban salvar al árbitro. Y entonces se inventaron todo. Nosotros hicimos una nota, la vamos a pasar más adelante con nuestro árbitro, nuestro árbitro mundialista, Armando Pérez. Un gran árbitro, que nos va a comentar qué fue lo que pasó realmente en esa jugada. Pues bien, le doy la palabra aquí a nuestro panel y saludo al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente a la verdad. Y tengo la pregunta, perdón, la pregunta a la voz para esta noche. La pregunta es, David Ospina ha igualado un récord que tiene el pibe Valderrama con selección colombiana de fútbol. ¿Cuál es ese récord? Longevidad. Ahí les doy el datico. Longevidad. ¿Cuál es ese récord que igualó David Ospina en cantidad de partidos con el pibe? En selección colombiana de fútbol. Echen ojodas. Echen ojodas. Tírame una pista, oye. Una pistica más clarita para ayudar a la gente. A ver. ¿Una pistica? Sí. Lo igualó en cantidad de partidos jugados. Y ese récord, y ese récord, y ese récord, y ese récord, a ver, ese récord, señoras y señores, es el de mayor cantidad en un jugador de fútbol con Colombia. Ya, ya lo vi. El que lo entendió, lo entendió. ¡Don Luciano! Bueno, bienvenido al debate. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Lo que queda en evidencia, después de lo que ha hecho el señor árbitro argentino en contra de Colombia, es el poco peso que nuestros dirigentes deportivos tienen en el ámbito internacional. Chile, por ejemplo, Betoya, Wilma Roldán, y vamos a ver si Roldán va a apitarles algún partido ahorita en la semifinal de los chilenos. Colombia sacó un comunicado tibio, acomodado, como todo lo colombiano, a los intereses del poderoso, entiéndase, Confederación Suramericana de Fútbol, y no pasa nada. Por fortuna, esos tres puntos que se perdieron con Brasil no significaron una eliminación de la Copa América, porque quién sabe qué estaríamos diciendo hasta ahora. El señor Pita se salió con la suya, porque nadie lo ha cuestionado aparte de los colombianos. La confederación, lo primero que hace es respaldarlo, y sale la dirigencia colombiana en cabeza de un señor, de cuyo nombre no quiero acordarme, a sacar un comunicadito ahí medio tibio, que no estamos de acuerdo, que mire, ninguna posición radical. Y obviamente el nombre de Colombia, una vez más perjudicado por el arbitraje. Yo traía en esta semana colación, porque no es la primera vez que nos pasa por allá en los 60, en un campeonato suramericano juvenil, un tal Comezaña, árbitro, creo que era uruguayo, si mal no estoy, validó un gol en fuera de lugar en contra de Colombia, que es un error menos grave que el que ha cometido este señor Pitana, porque el fuera de lugar es una cuestión que arbitralmente, pues, depende mucho del criterio arbitral. Y eso fue una comidilla de muchos siglos y de mucho tiempo. ¿Y qué pasó? A todo se le echó tierrita, todo se olvidó, no pasó nada, y esa selección Colombia juvenil de la época también fuera, también fuera. Y ahora, ¿qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Y salen los árbitros todos en Gavilla, los que no están activos, a hablar mal de Pitana, y los activos salen con el cuentecito más cacareado, yo no puedo hablar, yo no opino del tema. En fin, dentro de 15 días, Pitana será simplemente una historia de los tantos que han perjudicado la bandera de Colombia. Bueno, lo que sí yo estoy seguro es que Pitana no va a dirigir en estos partidos, por lo menos la ronda que viene, esta ronda que viene, de cuartos, para que lo metan más adelante, pero no creo que lo vayan a meter. Ahora, lo que pasa es que hoy los árbitros, los árbitros activos, no pueden, no pueden dar opiniones con respecto al arbitraje, porque inmediatamente la Comebol los manda a borrar, los manda a borrar. Entonces, están amordazados. ¿Quiénes pueden opinar? Los que no tienen nada que ver con Comebol, pero que fue una anfamia, que fue un robo miserable, descarado de Pitana, lo fue, con pase gol de Pitana nos empataron el partido y luego ganaron. Entonces, claro, eso va a quedar ahí y alguna reforma le van a hacer a esto, pero lo de Pitana no tiene nombre. Don Gustavo Osorio Salazar, bienvenido al debate, a la polémica. ¿Qué opina al respecto? Hola, don Rafa Gómez, le doy gracias a Dios por todo. Mire, es que aquí hay varias cosas, varias cosas para analizar, varias connotaciones. No solamente es el árbitro Pitana, ¿qué me dice del VAR? Porque nosotros escuchamos la conversación entre los hombres del VAR que parecían pilotos hablando, pilotos en el aire, y entonces decían, devuélvame la jugada, devuélvame la jugada, pero el señor Pitana, claro, la pelota le pega. Y es más, si en ese momento el árbitro que pensaba el señor Cuellar, que estaba muy cerca al balón, él pensó que iba a parar la jugada, por eso ni siquiera reaccionó para tocar ese balón, porque el que más cerca al balón estaba era Cuellar de Colombia. Segundo, es tan cómplice el VAR y le ayudó tanto a Pitana, que en esa grave equivocación, que después el VAR, cuando no encuentra excusas, dice, oiga, analicemos a ver si es que hay fuera de lugar, si por allí de pronto Mina habilita a algún jugador o deja en fuera de lugar a algún jugador de Brasil. Ah, descartaron esa posibilidad, que no había fuera de lugar, pero entonces se inventaron que no había ataque prometedor. ¿Cómo no va a haber ataque prometedor si la jugada termina en gol? Bueno, así la jugada, es que ellos se pegaron de que no había ataque prometedor porque la pelota fue a un costado, y como aquí es de interpretación, entonces, tan raro, aquí ya todo es de interpretación, entonces, ¿para qué está la letra muerta? Si la letra muerta dice, la letra muerta dice que un cuerpo extraño, que en este caso es el árbitro, no puede habilitar una jugada, una jugada y darle la posibilidad a un equipo de que saque partido en ese momento de esa acción, como sacó Brasil y nos hizo el gol. Así que, a todas luces, tenía que parar la jugada y dar balón a tierra y darle el balón en ese instante al jugador de Brasil, porque ellos tenían la posesión de la pelota, pero fue equivocación. Hasta Castrilli, que es el plus ultra de los exárbitros, porque, como dice Rafa, sí, los árbitros activos no podían expresarse, pero los exárbitros todos se pronunciaron, no solamente en Sudamérica, en Centroamérica, en el mundo, se pronunciaron y dijeron que a todas luces era equivocación de Pitana. Y voy al caso de Castrilli. Castrilli, en un comienzo, dijo que como no era ataque prometedor, entonces no se había equivocado el señor Pitana. Pero que Pitana, si estaba mal ubicado, lo criticó por ese lado. Pero al otro día, el señor Castrilli también se volteó como una media y dijo que sí, se había equivocado. Así que, faltó en ese momento al reglamento, porque el reglamento no puede ser de solamente interpretación. Esa es la realidad. Bueno, y vemos que el problema del arbitraje y del VAR es un problema mundial. Yo creí que esto era de Colombia nada más. Miren, nomás hay un evento tan importante como la Copa América y el VAR con las que sale. Sigo pensando que este VAR, hasta que no lo transformen y le hagan un cambio total. Este VAR nació muerto. Este VAR todavía para mí es VAR con B de burro, con B de borracho. Porque tiene uno que estar muy en marihuanado, drogado para tomar una determinación como la que tomaron contra Colombia. Eso lo tiene que acabar. Entonces, este VAR no es con V, es con B de borracho. A ver, don Cirujano del Comentario, buenas noches, bienvenido al debate. Hola, don Rafa, con el compañero televidente, es un placer saludarlos. Por eso, el VAR está en este momento en la tecnología del robot. El robot reemplazaría al VAR, ya no van a haber personas, no van a haber humanos, sino solo tecnología, con una cantidad de puntos ubicados en las canchas para saber si el balón pasó, la raya, el gol no pasó, si hubo fuera de lugar o no fuera de lugar. Una cantidad de tecnología que están creando en el mundo en estos momentos, en Europa, y que sería habilitado ese VAR, con robot para el Mundial de Qatar 2022. Empecemos con lo de Yomario Ramírez. Yomario Ramírez, cuando Gamero llegó a Millonarios, pidió de asistente técnico a Millonarios a Yomario Ramírez, pero una diferencia entre Yomario Ramírez y la Junta Directiva de Millonarios no le permitió llegar al conjunto del Vía Azul. Tipo que ve muy bien el fútbol, un superclas del fútbol, cuando fue activo, Millonarios, Medellín, Santa Fe, Deportivo Cali, Tolima, etcétera, etcétera, vieron sus grandes condiciones técnicas. Paz, en la tumba hay un jugadorazo que se ha ido el día de ayer en las horas de la mañana. Bueno, lo otro, el Quindío asciende a la primera división del fútbol colombiano, hoy empató de visitante en la ciudad de Huila, así fue Rafa que entonces a Quindío lo vamos a tener como nuevo equipo en la primera A. ¡Qué bueno, profesor Quintabani! Sí, profesor Quintabani, y Dayro Pérez con el Huila va a esperar el resultado próximo en el partido de vuelta contra Quindío. Si empata o gana es el otro equipo que asciende al fútbol, el profesor colombiano está casi todo dado para que estos dos equipos, Quindío ya hoy y el Huila, el próximo amigo, sea el otro equipo que ascienda. La Comeol yo creo que ya castigó, sin querer queriendo, Rafa, después de esa nota de Yesurún. Yesurún, recordemos, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, es el vicepresidente de la Comeol. Vale mucho. Y tiene un puesto en la FIFA del top 10 en el mundo, Yesurún, hay que reconocerlo, con sus embarradas de la boletería y todo lo que se le ha dicho, pero el tipo tiene su peso a nivel continental. Para muchas bolas. Quindió esa carta y Vitana, Rafa, como usted lo dijo, no fue nombrado para esta fecha de la Copa América. Fue borrado. Ahora, ¿será tenido en cuenta para la próxima fecha? No deberían tener. Creemos que no, creemos que no. Pero, ojo, atención, que si Argentina clasifica como creemos va a clasificar, Argentina no podría tener árbitros en esas finalísimas, entonces sería borrado ya definitivamente Vitana. O de pronto, la próxima semana nombrían al Estado como el otro árbitro argentino para esos partidos. Bueno, fue amenazada la casa de Vitana allá en Argentina, su esposa recibió llamadas amenazantes, la policía tuvo que llegar allá, etcétera, un montaje, un show impresionante allá en las afueras de Buenos Aires, mucha seguridad y muchas cosas. Todo a lo colombiano. Pero sí, ahora, que las amenazas fueron de colombianos, eso no se sabe todavía. Llamadas telefónicas, llamadas telefónicas, no se sabe de dónde salieron. ¿De qué cree que de dónde son? Bueno, no me diga que... Habrá que llamar a la inteligencia de Colombia para que investigue esas amenazas y les haga caer a los que amenazaron todo el peso de la ley. Bueno, finalmente, digamos ya sobre la selección colombiana. Estuvo practicando en la cancha de Fluminense, Rafa, y como hizo conmigo Otago, pensando quién va a reemplazar a Neco. Vamos a hablar sobre ese particular, que es bien interesante, Neco Cuadrado. ¿Quién podrá reemplazarlo de acuerdo a las prácticas que está haciendo la selección colombiana de fútbol? Bueno, en este momento, para mí, el que maneja más hilos en la selección colombiana es Cardona. Para mí debe ser Edwin Cardona. Don Juan Diego Arroyave, buenas noches. ¿Y cómo vio la película usted? ¿En blanco y negro o a color? ¿La de Pitana? Ay, Rafa, bueno. Buenas noches para todos los televidentes. Un saludo especial, un abrazo cordial para toda la gente del fútbol. Y, ay, hombre, esa selección colombiana se ha vuelto también ya un drama. Un drama no solamente en los futbolísticos, sino también con toda esta situación que se presenta con los árbitros. Yo estoy por pensar que los árbitros van a encargar de acabar con el fútbol, al paso que va esto. Eso le pusieron el VAR y es peor. Es todavía más escandaloso el tema de los arbitrajes y los errores que se cometen. No solamente en la parte del árbitro central, sino en el estudio allá donde están los árbitros del VAR. Tienen unas decisiones que no sé bajo qué argumentos o bajo qué reglamento están rigiendo. Pero después de lo que pasó con Colombia esta semana, que a uno muy preocupado por lo que puede venirse para el tema de tanta competencia para la selección Colombia, para los equipos a nivel internacional, a nivel local, sí será necesario entonces ese VAR, sí será necesario tener esa ayuda para los árbitros, sabiendo que se está convirtiendo en algo que en vez de convertirse en ayuda se está volviéndose en algo que le está poniendo más escándalo a la cosa. Yo creo que esto va a tener que reevaluarse a nivel internacional. La Internacional Boa seguramente estará pensando en algo o lo dejará así, porque sabemos que a nivel futbolístico se manejan, o a nivel arbitral se manejan muchas cosas por debajo, tantas cosas que preocupan. Y esto pues no, la gente no lo conoce mucho, pero uno por ahí escucha, 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 cuando el río suena es porque algo hay, algo hay. No sé, toca esperar con Colombia lo que suceda en este transcurso de la Copa América, porque es que hay selecciones que han sorprendido, mire, Perú nadie esperaba nada y mire, Perú se metió. Está ahí ya prácticamente con una opción muy grande de continuar con vida en esta Copa América. Y Colombia será que tampoco tendrá su chancecito, será que a Colombia le dará o no le dará, con de pronto los revulsivos que pueda aplicar el técnico Reinaldo Rueda, para hacer de este un equipo nuevamente que protagonice con las ausencias que ha tenido en selección por decisión propia, y que nos parece pues han acertado al respecto. Esperemos qué pasa con la selección Colombia, y qué pasa con este tema arbitral a nivel mundial que es preocupante. Bueno, muy bien, don Juan Diego Arroyave, es que el VAR, la idea del VAR es buena, a mí me gusta, lo que pasa es que la pervirtieron, porque es una tecnología que debe servirle al fútbol, ayudarle al fútbol. Por ejemplo, aquí en Colombia pusieron un poco de exárbitros que fueron malos, bueno, malos no, perversos dirigiendo fútbol, y ahora es que dirigen el VAR, y son tan malos que tuvieron que colocarles veedores, veedores al VAR. Entonces, el VAR nace muerto. Es muy buena la idea concebida del VAR, porque es una tecnología, es una herramienta que necesita el fútbol, pero lamentablemente la pervirtió. Don Elkin Labo, buena noche, bienvenido al debate, y usted qué piensa de todo este desbarajuste, señor. Pues don Rafa Gol, el saludo muy cordial para usted, para mis compañeros, rompecostillas para todos ustedes, mis saludos internautas y televidentes. Lo primero, que estoy plenamente de acuerdo con la frase de Lionel Messi, que la utilizó iniciando la Copa América, diciendo esta Copa América está constituida para ganar Brasil, y saben que Brasil no necesita ayuda de ninguna clase, porque así le haya empatado a la selección ecuatoriana o Ecuador, le haya empatado a Brasil, me parece que Brasil está un escalón o muchos escalones arriba. Y sobre este tema en especial de Pitana, siendo neófito en el tema, porque yo me he preparado para hacer, comentar a hacer periodismo, en este caso deportivo, pero también hay que leer la reglamentación, me queda una conclusión, y es que en el fútbol el reglamento no puede prestarse para interpretaciones. Me parece que esa parte, esa normatividad está mal redactada. Es más, si hablamos según los expertos en el tema, que avalan al señor Pitana, diciendo que no fue una jugada, una acción comprometedora, fue tan comprometedora que al final, fue gol de la selección brasileña de fútbol. Ese es el mejor argumento sobre esta situación, pero mire, yo no me quiero deslindar del tema futbolístico, porque durante toda la semana, Pitana, 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 estamos como cuando Colombia empató ante, o perdió ante Brasil en el Mundial del 2014, que nos quedamos no sé cuánto tiempo diciendo fue gol de Yepes, aquí no nos vamos a quedar diciendo otros 10 años, fue jugada equivocada de Pitana, aquí hay que salir de esta debacle que tuvo Colombia ante Brasil, y progresar futbolísticamente, porque para nada me gustó la primera fase de Colombia, es más, ha sido un grupo liviano, Ecuador, Venezuela, Perú, son equipos livianos para enfrentar a Colombia, y solamente le ganamos a Ecuador con una sola opción de gol, ante Venezuela hicimos de todo, pero se empató, y ante el equipo peruano se perdió, entonces antes de, claro, hay que analizar este tema, y ahí está el peso de los dirigentes, que no tenemos en territorio colombiano, pero también la parte futbolística, porque se tiene con qué, pero sí que hay que afinar tuercas, y no quedarnos en el pitanazo, don Rafa, bueno, estamos en el informe de la Copa América, a nombre de, préndame la moto, préndame la moto, la moto, la moto, para que sea una boxer, esa potencia, me encanta, la moto boxer, en este informe, de Copa América, le apagaron la moto, llegó la hora de que te montes en tu moto boxer, compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash, y disfruta de un año, o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis, aplica en condiciones y restricciones, conoce más en mantenimiento gratis boxer punto com, directv, la Comebol Copa América ya está aquí, vívelo toda, y no te pierdas los 10 partidos, en exclusiva, solo por directv es por, hay un directv para ti, llame ya, al numeral 332, directv, y seguimos con Relojes Di Mario, la precisión suiza, Relojes Di Mario, bueno, ¿qué dice el árbitro, es árbitro colombiano, el doctor Armando Pérez, ¿qué dice Armando Pérez, respecto, fue legal o fue ilegal? Doctor Armando Pérez, aquí está el informe con Don Elkin, la voz. Es una autoridad, en términos de arbitraje, árbitro mundialista, don Armando Pérez, qué placer saludarlo, ¿qué piensa usted de esa jugada, con Néstor Pitana, Colombia, Brasil, en sí, qué pasó en esa jugada, ¿acertó el árbitro, o considera que se equivocó? Bueno, aunque normalmente, han tratado de normatizar, las leyes de juego, aquí dejaron algo libre, a la interpretación, y yo creo que había dos formas, de solucionarla, una forma donde, pues, favorecía al equipo, brasilero, y otra forma, donde simplemente, se respetaba la ley, y no perjudicaba a nadie, era haber, inmediatamente suspendido, el partido, y darle un balón a tierra, porque, cada que la pelota, toca al árbitro, que está al interior, del terreno de juego, y está en duro, el balón en juego, el árbitro, debe permitir, seguir la jugada, siempre y cuando, o salvo, que la pelota, entre directamente a gol, o que cambie de equipo, en posesión de la pelota, o, que se produzca, un ataque comprometedor, y eso lo dejó, a criterio del árbitro, el árbitro consideró, que no era un ataque prometedor, y dejó continuar la jugada, pero yo, me hago una pregunta, como no era un ataque comprometedor, si después de un pase, la pelota, entró justamente a gol, así que, yo pienso que, tomó la solución, equivocada, a lo que allí ocurrió. Ahí está, tiene toda la autoridad, para hablar, vuelve el baby football, usted que hace parte, del baby football, desde hace muchos años, y en la actual cabeza, qué buena noticia. Bueno, sí, afortunadamente, este próximo miércoles, tenemos el sorteo, del baby football, Colanta, y, y luego, el 10 de julio, ya iniciamos el zonal, en la ciudad de Medellín, con 120 equipos, participando, nuestros patrocinadores, que son el, Colanta, Inder, Medellín, Indeportes, Antioquia, han sido nuestros pilares, nos han dado vía libre, ya para que continuemos, o reiniciemos, digámoslo mejor, y eso para nosotros, es una gran noticia. Qué buena noticia, Colanta sabe más, sabe a campo, esos yogures de Colanta, ese yogur búfala, no, no, señor, que Dios lo bendiga, muchas gracias. Igualmente, Colanta sabe a campo, es excelente. Señoras y señores, aquí se entera mejor. Bueno, muchas gracias al doctor Armando Pérez, que fue árbitro del Mundial de Italia, el dirigido en el Mundial de Italia, no es cualquiera, y es una autoridad, y él dice que sí, definitivamente, Pitana nos metió ese pase gol, don Luciano, y usted... No, no, es que a mí me encanta mucho que estemos hablando de arbitraje, porque cuando yo protesto constantemente las actitudes de los Inestrosa, de los Murillo, de los yo no sé qué, estos árbitros colombianos, de los Ararat, yo soy un llorón, yo soy un llorón, ah, nos estamos dando cuenta que los árbitros se acomodan, que los árbitros son realmente unos personajes que no le hacen bien al fútbol y que se creen más que los jugadores, ah, se están dando cuenta, qué bueno, hombre, qué bueno, porque cuando le roba un gol legítimo a Harlan Barrera, partido América Nacional, yo era un llorón, yo era un llorón, que me encantaba llorar, encontré a los árbitros, qué bueno ahora que nos estemos ocupando de los arbitrajes, ojalá no nos quedemos en el nivel continental, el nivel local está podrido, está paupérrimo, está lleno de horrorosos arbitrajes, ojalá nos quedemos solamente con Pitán y compañía. Bueno, para usted, ¿quién debe ser el reemplazo de Cuadrado? Edwin Cardona, por derecho natural. Bueno, para mí. A ver, usted, señor Osorio, ¿qué opina? Para mí, el reemplazante del señor Cuadrado debe ser un hombre que desborde, un hombre que vaya por banda. Me voy con Jimmy Chará para esa posición, para reemplazar con lujo de detalles a Juan Guillermo Cuadrado. Don, le preguntamos al cirujano del comentario, esa es la pregunta que estamos haciendo en estos momentos, ¿quién debe reemplazar a Cuadrado? Para mí, lateral derecho Esteban Medina y Daniel Muñoz debe reemplazar a Neco Cuadrado. Lo ha hecho muy bien ofensivamente Daniel Muñoz. ¿Y usted, señor Juan Diego? Yo estoy de acuerdo también con Augusto con el tema de Daniel Muñoz, que creo que es una alternativa porque es un jugador completo, un jugador que no solamente marca, recupera, sino que también tiene ataque. No nos podemos poner a improvisar, hombre. Bueno, es el concepto. No, porque es que Daniel Muñoz no ha jugado, que yo sepa, como este, ahogado de lateral con proyección al ataque. Es un concepto. Si no le gusta, Gustavo. A Reinaldo Rueda le va a hacer caso entonces a los dos estamos mirando, son variantes. Si no le gusta, llame a Reinaldo Rueda y el nivel que mostró Chara, bajísimo, el pedacito partido. Tiene razón, es más, señores, aquí hablamos de un jugador polifuncional o es que no lo vieron en Atlético Nacional o es que cuántos partidos no comentó Don Gustavo Osorio o Daniel Muñoz en Atlético Nacional allá de mitad de cancha hacia adelante y tiene algo muy interesante que es un hombre gol, un hombre no solamente llega bien si no llega gol y el hecho de poner a Cardona como dice Don Luciano, ubicarlo en la posición de Neco va a descuadrar el equipo colombiano. Es que las funciones son diferentes y estamos hablando de la función que debe cumplir un jugador que reemplace a Cardona y ese debe ser Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, a Neco cuadrado mejor. Cardona volante ofensivo, el otro por un costado se llama Daniel Muñoz, señor. que no puede cumplir una función. Así de mucho es Cardona que no puede cumplir una pincha función en un campo de fútbol. Lo vas a descontrolar. Pero bueno, entonces a quién pones por Cardona. lo que pasa ahora, lo que pasa es que Reinaldo Rueda para ese partido, para ese partido, debe colocar a los dos, debe colocar a Edwin y debe colocar a Daniel por la derecha y listo, no hay problema. Hasta aquí el informe de la Copa América, hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. Ahora tenemos el poder de salvar las vidas de nuestra familia y amigos. Podremos dar un paso hacia adelante para abrazar a los nuestros. Podremos dar un paso hacia la primavera. Medellín me cuida. Crédito Pensionados Cotrafa. Bajas tasas de interés. Línea única 454-9595. Vigilado Superfinanciera de Colombia adscrita a Fogacop. Los rodillos de Goya Premium garantizan los mejores terminados por su calidad. No se alpican economiza pintura, rinde mucho más y las superficies quedan perfectas. Es hora de viajar. Es hora de encontrar un servicio confiable que te pueda llevar donde tú quieras llegar. A mí pasó lleno, lleno de leche colanta de los campos y sábanas de mincas colombianas no me den leche extranjera para mí no es la primera por eso yo siempre quiero lo de mi tierra lechera ¡Ay, qué orgulloso! ¡Ay, qué orgulloso me siento de tomar leche colanta! ¡Colanta! Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Estamos presentando El Superdebate el programa diferente a todos en radio y televisión no olvide este debate de lunes a viernes mañana lunes tres horas de pura candela tres horas debate en la voz del río grande en 910 AM y en 88.1 en el FM estamos por AM y FM 88.1 Canela Estéreo y también a través de Facebook Live de YouTube y de nuestra emisora online www.rafagol.com Bueno hablemos de Nacional llegó Felipe Aguilar llegó ya Jason Guzmán al fin ese 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 pulso que había entre Junior y Nacional lo ganó Nacional se quedó Jason en Atlético Nacional y parece que Paón Dorland Paón también ¿Le gusta o no le gustan esas contrataciones? señor Luciano para su equipo Aguilar es refuerzo Guzmán es un muchacho que va a hacer carrera con la divisa verde de la montaña están pensando en un muchacho de la B un tal Blanco que viene del equipo Unión Magdalena pero yo no entiendo yo no entiendo pues Jerry Blanco traen al tal Blanco y tienen un un prospecto de fútbol pero ya dijeron los técnicos de este programa que estaba muy biche para que jugara en Nacional y yo veo jugando futbolistas en Europa de 14 y 15 años jugando en los principales equipos pero Tomás Ángel no tiene derecho a jugar en Atlético Nacional porque está muy biche eso dijo uno de los avesados técnicos nuestros entonces resulta que Nacional pues ah y lo otro es que ya dijeron también en Bacatá ya dijeron en Bacatá que si Nacional contrata es porque le va a pagar los camionados de dólares que le debe al conjunto de Cortulua que le va a pagar al señor Martán los camionados de dólares que le debe que los va a pagar ya dijeron en Bacatá hombre Nacional tiene tantos dueños Nacional tiene tantos dueños pero son dueños que buscan es como tumban al equipo ya dijo el señor Osorio que era imposible que llegara Dorlán Pabón a Nacional porque América lo quiere que tal que alguien pusiera un peso en Atlético Nacional distinto a la organización Ardila Lule que tal esa hombre todo el mundo opina de Nacional pero es para darle para darle la yugular en Bacatá dijeron si están contratando es porque van a pagar ya eso es un hecho que van a pagar y hasta esta hora que yo sepa nadie en Nacional ha dicho que conoce el fallo de los tribunales del exterior y que venga Dorlán Pabón Dorlán Pabón es un refuerzo Felipe Aguilar es un refuerzo los otros son chicos que vienen a hacer carrera en el cuadro verde de la montaña yo yo ni siquiera he hablado pero adivina el pensamiento porque lo que pasa es que ha tocado no estoy asegurando nada pero simplemente a tocabes a tocabos América acaba de vender a Duván Vergara a Monterrey en Monterrey ¿quién juega? Dorlán Pabón Dorlán Pabón y Juan Carlos dijo claro a mí me interesa también Dorlán Pabón si vamos a vender a Duván Vergara pues hablen con Monterrey a ver qué dice sobre Dorlán Pabón y leí hoy que don Tulio Gómez le dijo a unos amigos que entre los planes tenía un jugador casi listo un colombiano y que era internacional ¿quién podrá ser? o a tocabos puede ser Dorlán Pabón bueno siquiera atascado y no pones un peso para que juegue Dorlán Pabón con la camiseta de Nacional siquiera atascado por lo menos algunos colegas dicen que muy jovencito Guzmán para llegar a Nacional le parece que no el jugador lleva para 24 años ha jugado 132 partidos me parece que ya llega Madurito llega Madurito al equipo ha marcado 28 goles tipo que firmó por 3 años y adquirió el 50% de su paz y transferencia atlético nacional me parece que lo de Guzmán da para disputar la titularidad yo creo que más con Harlan Barrera que con el mismo rifle Andrade y bueno lo de Memín Pabón el hombre quiere venir a Medellín vamos a ver si se le adelanta o no y se le atraviesa el América de Cali hubo otros equipos de México que también lo atraen y lo están llamando vamos a ver que va a pasar con Memín en ese sentido pero el hombre quiere venir a vivir a Medellín Juan Diego Rafa una de las cosas que me parece que Nacional está pensando es de reforzarse con jugadores que ya vistieron la camiseta que fueron formados y que llegaron a Nacional y le entregaron pues su juventud y que ahora después de haber adquirido una experiencia de haber salido del país de haber estado en otras ligas pues hombre la llegada de estos jugadores puede ser aporta en ese sentido creo que es acertado por Nacional me parece que la llegada de Felipe Aguilar tiene fundamentos se necesita un hombre de esa categoría para fortalecer y tener un sistema defensivo más sólido porque ha sido un problema grande esta situación y más con la salida de Gerson Mosquera ya para el fútbol de Europa con mayor razón ¿de quién? la llegada de ¿quién salió para Europa? Gerson Mosquera ese era un negrito que estaba inflado por la crónica deportiva que no tenía fundamentos técnicos que era un penalti fijo por partido ¿está hablando de ese mismo negrito? exactamente Gerson Mosquera juvenil que se fue para el gente de Bélgica bueno uno no tiene que ir a la afa para darse cuenta quién es bueno y quién es malo pero el negrito estaba inflado era un tipo que no tenía dotación técnica era un jugador casi para que jugara cuatro años más a ver si de pronto alguien se interesaba a Moré oíte si por qué no terminó de titular en Nacional y me pregunto ¿por qué los últimos cinco partidos no fueron titulares? ¿y cómo no fue sin el titular? pero oiga ¿por qué lo sacaron de la titularidad? ¿por qué hizo Moráez? ¿por qué cometió fallas? el que lo descalificaste no, no, no no, no fue Tita Ricaurte fue Tita Ricaurte el que dijo eso en la falta de fundamentación y preguntarle a Guimarães por qué lo sacó y mira las estadísticas cómo le fue cuando dejó la titular ahí Nacional Gerson Mosquera bueno ¿y por qué se fue para Europa entonces? pero lo contrataron como si lo hubiera contratado pero bueno en Madrid llegó un equipito allá llegó en Inglaterra el Wolves bueno yo no sé si es un equipito pero ese pero pagaron muchos billetes representó plata nacional y yo creo que nadie compra un paquete chileno para venir a dar de plata a los rivales yo no pero si dan cuenta no fue titular lo compró un equipito ah que bien hombre que bien o sea que el tipo estaba inflado no otro equipo de Inglaterra compró a un jugador que jamás compraría yo a Jorge Segura no pero no como a comparar a Segura con este lo compraron en Inglaterra el equipo Walford señor Lavó lo compró en Inglaterra hace como cinco le cedo la palabra a Lavó y cierro el tema de la no pero se deja quitar la palabra de usted y usted ya la quiere devolver más de cinco millones de dólares recibe Atlético Nacional por este jugador oído que ojo en la historia señoras y señores es de los cinco jugadores en Atlético Nacional que el equipo verde de Antioquia así que no es tan malo segundo punto estoy de acuerdo con el señor Emilio Gutiérrez me parece que viene haciendo las cosas bien desde tener al doctor Maturana con una persona con sentido de pertenencia estoy de acuerdo con don Juan Diego antes de que se dejó quitar la palabra estar trayendo jugadores con sentido de pertenencia por la institución y de capacidad lo que si no estoy de acuerdo con mucho respeto es la salida de Nicolás Hernández porque aquí hablamos de jugadores que le puedan servir un buen servicio valga la redundancia Atlético Nacional y este muchacho la idea es que salga de la institución eso si no estoy de acuerdo señores cuando algunos hablan de Guzmán que es un imberbe Guzmán tiene 24 años es más me parece que podría llegar a Atlético Nacional Don Rafa Gol porque el rifle Andrade tiene una opción muy interesante del fútbol del exterior y hasta Atlético Nacional podría ganar plata y finalmente lo de Orlan Pabón y el viernes Don Gustavo no aceptó la invitación de un hincha que dijo lo invito a almorzar o usted paga o yo pago para mí queda en Nacional dijo no él va para la América y entonces el almuerzo quedó en Gustavo nos invita a nosotros en aras de la justicia de la equidad le doy 15 segundos para que remate Juan Diego gracias señor director bueno porque no hay que hacer tanto alarde pues una de las cosas una de las cosas que me parece a mí una de las cosas que me parece a mí que son coherentes en Nacional la llegada también de este Orlan Pabón que es un jugador que hizo una gran campaña en México y que se pensó también en Alexander Mejía ahora Alexander Mejía ha desviado su su llegada al equipo Atlético Junior eso de Nacional se le ha caído o sea pensar en este tipo de jugadores creo que es lo más coherente y por Nacional es una opción para recuperar lo que se ha perdido tanto en el equipo Verdo Laga en campañas anteriores le voy a mostrar esta tarjeta amarilla para el señor y por qué para usted porque usted le estaba haciendo señas para carbonear a Gustavo Osorio para que le diera manivela y no me parece irrespetuoso porque usted le está irrespetuoso ustedes se están amagualando para para dañarle para boicotear mi comentario para boicotear lo que yo digo y ya regreso permiso pero sácale roja de los árboles ya vuelve el super debate por tele antioquia ahora tenemos el poder de salvar las vidas de nuestra familia y amigos podremos dar un paso hacia adelante para abrazar a los nuestros podremos dar un paso hacia la primavera Medellín me cuida colchones dormir el plácido descanso teléfono 205-9127 medical cars el médico de los carros somos especialistas en fiat teléfono 509-6329 smart air idea software un producto de comercializadora Jorge Londoño 448-3662 sigue viendo el super debate por tele antioquia llegó la hora de que te montes en tu moto boxer compra ya la tuya en los puntos de venta y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis aplica en condiciones y restricciones conoce más en mantenimiento gratis boxer.com bueno y hablemos a ver de independiente Medellín don Gustavo Osorio que que tiene Medellín ya para el cierre pues Medellín tiene cuatro jugadores confirmados y el quinto podría ser Arregui cuatro jugadores que son Juan Sebastián Peñalosa que ya está en la ciudad de Medellín y era un pedido del señor Bolillo Gómez creo que desde que llegó desde que desde el semestre pasado desde el semestre sí desde el primer minuto que llegó a Independiente Medellín el señor Bolillo Gómez pidió a Juan Sebastián Peñalosa no pudo venir a comienzos del año ya es un hecho está Sebastián Hernández está Miguel Camargo jugador panameño que creo que todavía no ha llegado porque ha estado más con la selección y el otro es Roger Divercambindo entre otras cosas Divercambindo está jugando de titular al lado de Buletich ojo a eso podrían jugar los dos porque ese cuento de que no uno juega por banda que han jugado centros delanteros Juan Fernando Caicedo jugó con Cano y no y no había ningún problema bueno y lo otro es lo de Arregui noticia que nació acá a comienzos de la semana en este programa en radio de el señor Adrián Arregui rescindió el contrato con Independiente y quiere volver a Independiente Medellín tiene un problema de meniscos pero según nos dijo nuestro corresponsal esta semana el que cubre Independiente en el programa Rafa Gol de radio dijo que no se iba a operar así que si no se va a operar es porque con terapia puede que se cure entonces esperemos a ver si llega Adrián Arregui porque parece que él quiere volver y los derechos económicos son de Independiente Medellín don Luciano no no sé nada del Medellín está contratando se está moviendo la bolsa no me meto en esas contrataciones porque si a mí me preguntaron usted qué opina cuánto va a poner no sabe nada del Medellín y menos hoy 27 qué va a saber del Medellín menos hoy 27 no tengo plata ¿qué pasó? ah de menos hoy 27 qué va a saber del Medellín festejan festejan aquel 27 mientras nosotros festejamos dos copas libertadores de América copa que nunca se la van a ganar ese es el problema pero pero quédense con con aquel 27 pero yo me quedo con las palabras del señor Chicho Serna Chicho Serna dijo podemos tener muchas copas Chicho Serna pero ellos nos ganaron una final Chicho Serna te felicito Chicho porque vos sos un hombre coherente Chicho Serna puede decir misa falta ver que se la creamos festejan aquel 27 porque las libertadores nunca las festejarán se me acaba el tiempo festejan el 27 hay aquel 27 porque libertadores nunca la van a levantar en su historia amarilla ¿y por qué amarilla mío? porque está insubordinado le doy la palabra le doy la palabra el empresario levanta la libertad ya deje hablar el empresario el empresario de Juan Sebastián Peñolosa el nuevo jugador del Medellín dijo que era un acuerdo el equipo español y el equipo Medellín pero falta el arreglo entre jugador y Medellín Medellín y el jugador bueno Rafa yo creo que Medellín que se pensó tanto que jugadores que salían que debía hacerse una ingeniería una reingeniería total y absoluta que Mier no servía que era muy pechifrío Reina uno lo ve que Jean Pineda pues era un rendimiento muy pobre que Harris igual ahí están todos ahí están todos y están llegando refuerzos ¿será que ese es el equipo que quiere Bolillo? pues claro si él está ahí los está contratando ¿cómo vamos a dudar? y él es el responsable de lo que viene para Independiente Medellín de los jugadores que llegan el que me gusta más futbolísticamente es Cambindo porque me parece que es un hombre que puede ser alternativa en materia de gol eso sí sigo pensando que al Medellín le necesita laterales adolece de buenos laterales por lo menos lo que se vio en este semestre y vea cómo es la vida tanto que se han quejado los directivos de Independiente Medellín ahí van Zongo Sorongo con 4 o 5 refuerzos que otros equipos por lo menos fuera de los de Antioquia no tienen en este momento bueno ahora sí llegamos ahora sí llegamos al final y tenemos la pregunta de Unidos por Antioquia y es el récord que igualó David Ospina el arquero de la selección con el Pío Valderrama la respuesta la tiene Juan Carlos Fernández el director comercial del grupo UMA y le preguntamos doctor Juan Carlos buenas noches bienvenido ¿cuál es la respuesta? hola Rafa Gol soy Juan Carlos Fernández soy el director comercial y de mercadeo del grupo UMA la respuesta es David Ospina igualó al pibe el número de partidos jugados con la selección Colombia que son 111 partidos ¿sabe de fútbol? esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia estamos en un escenario espectacular yo ya tengo mi moto hablemos de este espacio tan bonito ¿dónde queda? ¿y qué pasa? pues hoy estamos haciendo la inauguración de nuestra tienda pues más que inauguración realmente estamos haciendo el aniversario porque esta tienda está cumpliendo un año nosotros con la operación de motos llevamos 6 meses pero esta tienda tiene un año porque la operación del grupo UMA inició con la operación de vehículos de 3 ruedas los famosos Toritos que bien ¿y qué podemos encontrar en cuanto a motocicletas y marcas? lo que vamos a encontrar es primero la marca más reconocida en Colombia en motos que es Bayaz una marca de la India que es una moto de alta calidad de alto desempeño de alta tecnología y con un precio que es democratizado que le llega a toda nuestra población entonces podemos encontrar motos como Boxer que es la moto que lleva más de 20 años en Colombia que es una moto trabajo pesado que es la moto especial para mensajería y para mototaxismo esta moto es de alto desempeño es la más rendidora en el país es una moto que te da 370 kilómetros por hora certificados por la universidad por la universidad de AFIT y es una máquina que es tan fina que su mantenimiento es muy bajo con un nivel de repuestos muy económicos lo que hace que para el que está trabajando en esta moto sea una máquina que te va a ayudar a hacer tu negocio mucho más rentable que maravilla oiga sabe que a la figura del partido Colombia-Brasil al árbitro si le hubiese ido bien le íbamos a entregar una moto pitana pero se la perdió se la perdió pero ni vuelve a concursar acá oiga me va a montar en una de ellas ya va a comprar la mía aquí lo esperamos en nuestro simulador de pulsar 200 ojo pues me voy a montar uno con esta pinta ¿cierto? total es que es la mejor moto para levantar pato bueno la voz Luciano me regala un número del 1 al 201 se llama ter sentido del humor usted me da un número de 200 si usted no es capaz de picar una moto de esas bueno el número 100 espera un momento el número 100 se llama ser charro y chistoso el número 100 le corresponde al señor Héctor Gómez él tiene él no tiene compró dos pulsar y dice que la respuesta son 111 partidos así que gana el bono de UMA por favor Gustavo otro número el número 27 para que sigan llorando el número 27 dos copas libertadores nunca levantarán uno necesitan unita ok ya ya Beatriz Vélez del barrio Laureles tres personas ven en el programa dos hombres una mujer le entregamos el reloj Di Mario por favor otro número el 71 don Rafa el número 71 corresponde a Claudia Gómez del barrio Santa Mónica tres personas ven en el programa un hombre dos mujeres por favor otro otro número 134 ¿cómo? 134 por favor hombre respete Luciano a ver dale dale 134 el número 134 corresponde a la señora Luz Miriam Luz Miriam Escobar ella vive en el barrio La Floresta de Medellín cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres y por favor un número señor Lavo el 10 número 10 el número 10 corresponde para Alejandro Daniel Torres vive en en el municipio de Itagüí la respuesta es correcta 112 partidos allá ven el programa cuatro personas cuatro personas dos hombres dos mujeres y ahora si me voy con los vitrinazos porque se me acabó el tiempo tengo vitrinazos para el concejal de Bello Rafa Cárdenas para doña Amanda su señora madre que no se pierde el programa para la gente del grupo UMA para el doctor Rafael Gaviria para Esteban Zuluaga para Juan Carlos Fernández la gente del grupo UMA para la notaria 27 de Medellín doctora Olga Suárez mira tampoco mi doctora vas a levantar una Libertadores y para Juan Pablo Valencia en el barrio Boston bueno hoy comenzó en Teleantioquia la serie de seis capítulos aquel 27 de Arenas de Arenas por Teleantioquia y en homenaje al maestro Arenas Betancur y estoy felicitando a mi esposa Claudia Duarte que actúa en Arenas serie de Teleantioquia muy bien saludos a Juan Carlos Morales a Felipe Álvarez John Freddy Orozco Miro Jiménez a Carlos Andrés Franco y al alcalde de Medellín el doctor Daniel Quintero para don Salomón Quinto y su esposa Doña Arely en la Casa Cruz de Santa Lucía ya estaremos con un sancocho de gallina esta semana para el profesor Néstor Pisa para el profesor Marco Velásquez y para el profesor Orlando Restrepo para los empleados del INEM de Copacabana y para Fulvio Vladimir y Mario en Pan y Café estarás allá en el sancocho vitrinazo para Víctor Zapata a todos los amigos de Plaza Mayor con la reactivación económica se lo prometió una señora muy bonita hincha de Atlético Nacional hasta con el nombre se llama Doña Dora en el Oriente Antioqueño en la ceja hincha de Nacional es la mamá de uno de los integrantes de Rafa Gol en la ceja adivinen quién increíble la mamá de Gustavo y Gustavo Hichel me di la mamá de Nacional la democracia es una señora feliz tengo fotografía de la gente que ha ganado premios es una señora feliz ganadora estamos en los premios todas estas personas han ganado pásenme una foto ahí los que han reclamado los premios de DirecTV de los relojes de Mario aquí entregamos los premios aquí entregamos los premios tenemos fotografías toda la gente que ha participado que ha ganado premios vea el reloj que hemos entregado a todos los ganadores felicitaciones y lo mismo tengo vitrinazo para la señora del alcalde la doctora Diana Osorio Diana Osorio ¿cierto? sí a Diana Osorio porque hicieron la feria hecho en Medellín fue un éxito realmente que benefició a mucha gente estuve ayer estuve hoy en esa feria que ya tienen la inauguración espectacular felicitaciones a la señora esposa de la alcalde a la doctora Diana Diana Osorio feliz noche para todos un beso para la bebé a Diana y recuerden las palabras del salmista porque usted no sabe si mañana se despierta vivo o se le cae la casa en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios le bendiga permiso